Los vecinos de la colonia primero de julio en Misco están preocupados porque desde hace varios días escuchan algunos retumbos. Bueno, este es el único problema que tienen sus casas, ya que están sufriendo grietas también. Es remoto, esta falla que está en el sector quedó afectado, entonces a cada movimiento que hay pues hay problemas en las casas. El terremoto del 4 de febrero de 1976 ha pues marcado la diferencia en este lugar, ya que en la colonia primero de julio se siguen sufriendo daños cuando hay un sismo. Justamente esta mitad no le pasa nada, pero esta otra siempre tiene daños cuando hay un temblor. Vinieron los señores de Misco, vinieron los bomberos y vinieron los de Conred. Según nos dijo Conred, que la casa se bajó una pulgada con este temblor. Sí, porque se me bajaron las láminas de ahí, se me rompió ahí y aquí que se rompió todo este pedazo. En su caso es que como Conred dice que las columnas están bien, dice que no están ni torcidas. Lo que sí es saber si no. No hay problema, que no hay problema, que eso se cayera. ¿Pero no les dijeron que tienen que desalojarse? No, no, no. No. Lo que sí me dijo el señor fue que sí sería conveniente que reparemos las partes, esta de aquí y la del... ¿Cómo quedaron los inmuebles, quedaron dañados? Estamos tranquilos. ¿Los daños que se hicieron en su inmueble fueron graves o...? Mire, sinceramente lo que mira uno es lo de afuera. Aquí yo no miro porque yo tengo tapado, pero es tabla y eso y entonces no lo puedo levantar para ver. ¿Verdad? Pero sí, lo que he de tener malo es la pared porque es la que colinda con mi vecino. La iglesia católica es una de las que también su infraestructura ha sufrido daños. Podemos observar justamente en la puerta principal, en la parte de arriba, que hay unas grietas. Vamos a consultar a las personas que se mantienen en esta iglesia para verificar si ellos continuarán prestando el servicio o estarían desalojando. ¿Qué es lo que estarán haciendo? Un poco de temor tenemos, pero ¿qué vamos a hacer? Son cosas de la naturaleza, ¿verdad? Solo tener fe en el Señor, ¿verdad? ¿No fue afectada su vivienda? Bendito sea el Señor que no, sí, porque yo vivo en la 14 CAE y Cuarta Avenida. Vamos a subir al segundo nivel de la parroquia, donde también nos dijeron que fueron afectados por este sismo. Vamos a ver las grietas ocasionadas de este temblor que se originó el pasado miércoles. Justamente acá podemos ver que sí, hay una grieta acá en las gradas. Se puede ver acá en la pared. Vamos a ingresar al área donde siempre permanecen los del coro. Cuando hay una misa, ellos permanecen acá y nos comentaron de que ya no van a estar por la misma situación que se ha dado. Ustedes pueden observar acá en la pared. Esto fue lo que se dañó el miércoles pasado. Fácilmente, pues, se pudo caer los restos de la pared. Por ello, es de que mencionaron de que ya no estarán ingresando los que cantan en las, los del coro, los que están en las misas. ¿En qué les afectó? Bien, pues, de momento no hemos tenido ninguna cosa en que nos afecte. Han venido los personeros de la conred, de la municipalidad, como ustedes vieron hoy, del centro de salud, para determinar los daños, ¿verdad?, si los hubiera. Sobre todo, la estructura de nuestro templo, ¿verdad?, que fue donde más señas dejó este acontecimiento. Justamente la parte de arriba, la que está tal vez un poco más dañada. Sí, viendo hacia afuera la torre derecha de nuestro templo, ¿verdad? ¿Esto no impedirá que los feligreses se acerquen a la iglesia para continuar con las actividades? De hecho, hemos continuado con esa actividad normal, sí, con las precauciones necesarias y seguirán viniendo a hacer los estudios que requieran nuestro templo. Muchísimas gracias. Este es, bueno, un llamado a mantenerse en calma, se le hace a los pobladores que están acá, a los vecinos de la primera de julio, para que estén, pues, atentos a cualquier aviso. Recordemos de que ya nos mencionaron de que esto no es nuevo, viene de hace años, sin embargo, pues, ellos dicen de que están, van a continuar en sus viviendas. Y por ello es que no se estarán yendo a ningún otro lugar mientras no ocurra nada grande. Por su parte, la Conreda ha empezado ya la evaluación de 18 viviendas que registran daños en su estructura. Al menos 18 viviendas de la colonia primero de julio, zona 5 de Misco, resultaron dañadas en paredes y suelo, por un retumbo que podría haberse originado por una falla geológica. Conreda evaluó varias viviendas que tienen daños en su infraestructura. En estos momentos es el seguimiento que se está dando al tener notificación de cualquier otro movimiento o vibración adicional que se pueda estar presentando. Son 18 viviendas las que se han identificado con daños y la comunicación que también se tiene con los vecinos en este lugar para que ellos nos notifiquen cualquier situación que se pueda presentar. Ahora corresponde hacer una serie de evaluaciones también adicionales a esta situación. Sabemos que hay una falla geológica en ese lugar, entonces es necesario verificar si se tienen mayores otros reportes en ese sector, más vibraciones, daños adicionales, en fin, una serie de situaciones de seguimiento que se tiene que ejecutar. Asimismo, personeros de la Conred verificaron dichas viviendas tomando en cuenta los siguientes aspectos técnicos. Se tiene que tomar en cuenta la condición, uno, el tema de la falla geológica en ese lugar. Dos, hay que realizar también otra verificación que se pueda estar presentando, por ejemplo, sistemas de drenajes en estas viviendas. Hay que tomar en cuenta todas las condiciones variables o todas esas situaciones en ese sector. También hay que considerar el tema de las viviendas en ese lugar, que es parte de la revisión que ya se ha recomendado en un momento determinado y el seguimiento con las autoridades de Minsko a poder realizar en este sentido, pues llamar a las personas a evacuar si se llega a llegar a ser necesario hacia los centros que ellos también identifiquen. A lo cual recomiendan lo siguiente. En el momento que sea necesario y que sea requerido, se estaría llamando a realizar evacuaciones preventivas. Todo va a depender de cómo se mantenga esa condición en ese lugar y el llamado también a evitar estar en condiciones de peligro si se llegara a identificar alguna condición mucho mayor en ese lugar. Esto no es la primera vez que esto sucede, ya que desde hace dos décadas los residentes de la colonia viven atemorizados por el alto riesgo de la zona en que viven. Sin embargo, no encuentran soluciones de parte de las autoridades para poder habitar en otro lugar. Uno de los problemas detectados por los daños a las viviendas en la colonia primero de julio podría ser por la cercanía que esta colonia tiene con un barranco. Queriendo conocer un poco de la historia de cómo fue fundada la colonia primero de julio, nos acercamos con una experta para hablar del tema. Así es, es complicado, pero esto es parte de la geología guatemalteca. Hay muchos estudios en Guatemala, los ha hecho José Asturias Rudeque, sobre cómo las tierras aledañas a los barrancos tienden a ser socavamiento de tierra o deslizamientos, que es lo más común en Guatemala. Con la primera de julio lo que ocurre es que está situada en una península, es en sí una península, de una sola entrada, de un solo acceso, de entrada y de salida, y situada, rodeada de dos barrancos, el barranco de las Guacamayas y el barranco del Zapote. ¿Qué ocurre con esto? Cuando se construyó la colonia en los años 60, se hizo una primera área, se urbanizó, se le dio mucho tratamiento a la tierra, pero no se sabe de qué manera se compactó esas áreas ya llegando al barranco. Y es que el riesgo que corren los vecinos es por estar cerca de un barranco. Este kilómetro cuadrado que pertenece a Guatemala, este es Santa Marta, aquí arriba está el Milagro, y todas estas colonias fueron precarias a comparación de la primero de julio, que tenía una urbanización distinta. Y porque también la inversión del Estado y de la cooperación internacional, ¿verdad?, del BID fundamentalmente, hizo que pudieran invertir en calles pavimentadas, en áreas verdes, se planificó todo una, acá, en el área de entrada, un mercado, una iglesia, se planificó también cines que no se llegaron a construir jamás, pero, pero digamos, la visión de planificación urbana que se hizo en la primera de julio fue modelo en ese tiempo, más contrastada con lo que pasaba alrededor, ¿verdad?, en las otras colonias. Pero el problema de la falla en la colonia primero de julio lleva más de cuatro décadas y podría provocar desalojo de familias. Desde el año 1976 se activó la falla de Misco, el 4 de febrero, el 6 de febrero, perdón, generó un sismo de magnitud 6.9, que fue el que terminó de destruir lo que había quedado en pie después del terremoto del 4 de febrero. La falla continuó activa y en el área de lo que es la colonia primero de julio, San Francisco, la brigada, ha habido evidencias de movimiento de ramales de esta falla de Misco. Y ya en lo que es la colonia primero de julio, se evidenció anteriormente la rotura de los drenajes, los sistemas de agua potable, porque la falla tiene movimiento. Es decir, que en realidad el movimiento no es nuevo y tiene la tendencia a continuar. Gracias por ver el video.